Todos los días en este hogar ubicado en Avenida González, en Pérez Celedón, se atienden a personas quienes tienen familiares internados en el Hospital Escalante Pradilla, que por la falta de recursos no pueden pagar un lugar para dormir y hasta para comer. Por semana se atienden unas 25 personas y por año pueden llegar entre las 4.000 y 7.000. El Hogar Corazones Abiertos pertenece a la Iglesia Católica, pero ellos no tienen ningún distingo de religión para atender a la población. Nosotros acá vivimos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y los empleados ellos tienen que cumplir con todo el requisito al día y bueno, yo sé que esto va a ser de mucho bien y vamos a regalarle un mejor lugar donde dormir, vamos a darle un cafecito a la gente que llega, una cena, que tengan un lugar. Por lo menos, además de las oraciones, la gente que viene acá es porque tiene un doliente, un familiar en el hospital que le causa dolor, que tiene todo cuanto eso implica y que bueno, que podemos darle lo mínimo a cada lugar donde ellos puedan descansar. Muchas de esas personas son de otros cantones de la zona sur, no tanto del cantón. Que viven y vienen aquí a darles posada, son de Buenos Aires, Dojarra, San Vito, hasta de Panamá vienen. Es muy complicado porque muchísima gente viene al hospital, tiene familiares, están desde muchos sectores. Sí, definitivamente, la gente que viene al hospital de partes muy lejanas, pues este hogar siempre ha querido darles todo el apoyo necesarios, tanto de alimento como alojamiento y así es por el estilo. También hay que aprovechar la oportunidad para agradecerle al hospital esta gentileza, que siempre han tratado de ayudarnos para que nosotros podamos seguir adelante con este hogar. Quienes llegan son referidas del hospital Escalante Pradilla, quienes analizan los casos previamente. Pienso que esto es una ventaja y un buen servicio que tiene la comunidad para apoyar al hospital en cuanto a pacientes que venden muy largo y con los familiares hospitalizados. Importante porque mucha gente es de escasos recursos, sobre todo si son de zonas muy alejadas. Sí, claro, aquí como es un hospital regional, viene gente principalmente indígenas, que son muy pobres y no tienen donde esperarse. Esto antes la gente tenía que pasar toda la noche y días en el hospital, sin tener esa posibilidad de baño ni alimentación. Para financiar este proyecto cuentan con una soda que se encuentra por el área de emergencias del centro médico. También reciben donaciones. Por ejemplo, a finales del año anterior les entregaron un millón de colones por parte de la Asociación de Caballistas Unidos. Los invertimos pero los estamos debiendo. Entonces quiere decir que con esta ayudita por lo menos le hacemos un abono a esa de lo que tenemos pendiente. Pero ya estamos contentos, felices porque Dios primero de ahora en adelante ya la soda va a seguir rentándonos cada día más. Entonces podemos cubrir las cuentas que debemos. El hogar Corazones Abiertos nació en 1981. Esta organización en Pérez Celedón es con el fin de ayudar a las mamás que venían desde lejos y tenían sus hijos internados en el hospital Escalante Pradilla en un inicio. Y posteriormente se abrió la atención a toda la población.